¡Ya casi lo tienes, con cuidado vamos! Buena vista, bueno, no se ve mucho tampoco, hay mucha niebla Ah no, el puto Nazan no hablaba de las vistas de... Osea, no hablaba de las vistas del paisaje quiero decir Vale, sube, vale no se, creo que la voy a liar, así que voy a esperar, vale Ahora vas a morir ¿En serio? ¿En serio me ha visto? ¿Tengo arma? ¡No tengo arma! ¡Oh, fuck! Vale Vale, nada, me matan, me matan, me matarán No, si me matarán, ya verás Madre mía, vale, hay más tipos que en la guerra mundial Vale No matamos, perfecto Y ahora, el de allá Vale, madre mía, no seremos los mejores jugando a... A ver, vale Los mejores jugando a... a Uncharted No, me han dicho, no sé, puede ser En fin ¿Aquí no hay armas? ¿En serio? ¿No hay armas? ¿Really, Nicky? ¿Really, Nicky? ¿No hay armas, tío? What the fuck Vale, pues nada Pues a salir sin armas y con las que tenemos Venga Vamos Vale, espérame no caerme por aquí, vale Uy, casi me caigo Es por aquí No me digas, no me digas No hay un camino que nos señala entero No Vale, aquí hay un ballestero Pero no voy a coger a ballestero Mejor la M4 Siempre me equivoco M40 o M4 Vamos a verlo Vale, no sale, mierda Pues nada Saca un buen día Yo creo que es M4 Pero no me hagan mucho caso, vale Oh fuck Aquí hay más gente que... Lo tiramos Círculo Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡No! ¿Qué ha pasado? Oh, Dios Vale Vale Pues nada Mátalo Vale ¡Qué capullo! ¡No! ¡No! ¡Dios! Vale, vamos a tirar una granadita aquí ¡Y zas, carablas! ¿En serio se nos ha muerto? WTF ¿Pero ese tío? ¿De dónde sale? Le explota una bomba en la cara y no se muere Luego viene Le meto 50 disparos en la... En el casco y tampoco se muere Ese tío es indestructible me han dicho Lo tendría que haber hecho antes así Vale Ahora me voy a meter y voy a intentar matar a ese, ¿no? Me han dicho Me han dicho Pues lo hago Vale Espérate ¡No! No ha pasado nada No ha pasado nada No, no, mierda Vaya, vaya Vamos a matarlo De directo O sea, ya que estamos No iría directo Vale Vale ¡Granada! ¡No! 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 ¿En serio, tío? ¡Oh, fuck, man! ¡Oh, fuck! ¡Vale! ¡Ay! Si voy por el otro lado Puedo ir por el otro lado Puedo ir por el otro lado Pues voy por el otro lado No, espérate Voy a matar primero a este y después voy a ir por el otro lado, como digo Y el arma aquí, vale Perfecto Vamos que no me ven Vale, bien No me han visto Y vamos por el otro lado Que creo que se puede Vale, sí ¡Hop! ¡No! ¡Ve! ¡Hop! ¡Vale! ¡Hop! ¡Vale! Vale, pues estaba aquí Estaba aquí Vivo aún Vale Cuidado Vale, aquí hay una balleste Que no me gustan Básicamente Así que no Vale, en serio No se puede Disparar a nadie desde aquí Really Hay que hacerlo como lo estaba haciendo yo antes Es la Word form To do It En fin That English En fin Otra vez en fin What the fuck Pues nada Habrá que continuar por este videojuego Vale Eso, si lo disparo Explota Vamos a comprobarlo Pues no Vaya Fallo técnico Vale, tranquilo Tranquilidad Vamos Ahí he matado a 50.000 millones de personas Quítate de aquí, Elena Vale, voy a guardarme La metralleta Para ese cabrón Para ese capullo Vaya Vaya, no ha servido de mucho Vamos, espero que le de bien Lo he matado Lo he matado ¿En serio? ¿No lo he matado? ¿En serio, tío? ¿Qué me estás comentando? Vale, cuidado Vale Otra bombita Perfecto, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí Ese tío es más ágil con esa armadura que yo que sé Vale Una fucking Vaca con toros What the fuck Vale, pero, matalo Vale Vale, cuidado que hay uno Ahí arriba Con el láser este de mierda Vamos a matarlo A ver, el primero No hay nada Oh fuck Solo aquí Vale Ahí hay una metralladora Vale, lo matamos Ahora El que se asome ahí Va al suelo Vale, uno va al suelo Y ahora otro, otro, otro ¿Quién? ¿Qué quiere? Vale Oh fuck, yo quiero Yo quiero Vaya Vale Vale, sube No, no Aquí hay munición Tranquilidad Que la he pillado Vale Imejante Vale Perfecto pues Vamos a matarlo Vale Qué habilidad, eh Os caéis anonadados Vale Vale, cuidado Cuidado ¿Dónde está? ¡Zaskataplas! ¡Zaskataplas! Vale Y ahora el que está arriba Vale Es una torreta, tío Me cago en Cuidado con la torreta Cuidado con la torreta Cuidado con la torreta Vale Aquí hay dos Vale, perfecto Ok, esto Luego hay más cosas Por aquí, sí Sube Vale, sube, sube, sube Corre, vale Vale Ok, pues ¿Ahora qué hay que hacer? Círculo Hay que hacer círculo ¿Hay solo una torreta? Pues parece que sí Vamos ya Hay que jugárselo en esta vida, ¿no? Vale Cuidado Círculo Y vamos a circular Vale, se piensa que estoy todavía atrás El subnormal ¿Viste alguien ahí? Pues está en el otro lado, ¿sabes? ¿Me han dicho? Pues vaya Vaya, vaya Me van a matar Vaya Que... Que gracia Oh, Dios mío No sé cómo No sé cómo Me he salvado, tío Me voy a recuperar Y me voy a ir a otra cobertura Porque si no Me van a matar, seguro Vamos Círculo, vale, bien Ostras, chaval Oh, fuck Vale, cuidado Vale No sé cómo no me he muerto Os lo juro Vale, yo creo que llego con una bombita ahí Tlaxcata Prash Uy, vale Cuidao, cuidao Elena Vale No dejaba pasar Vale Pues, vamos a coger una metralleta, ¿no? Tres Dos Uno Partar-a-paro-papara-pa-pa-pa- внут-papa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-papa... sympatia aliudad Vale Círculo Vale O dios mío La puta torreta, tío Vale Solo queda uno, creo Solo queda uno Pues sí, vale Pero recupérate, Nathan Drake Drake Señor Drake Vale Vamos a ver Hay que ir por ahí, saltar para allá, subir Irse por ahí atrás Y matar al que está controlando la torreta Vamos a poner círculo, triángulo, círculo Oh, fuck Aquí no me da R1 Recuperamos y cuando deje, vale, ya, salta Vale, perfecto, sube Ya está, me muero Me moría, me moría, me moría Lo siento, lo siento, me cago en... Vamos, a ver Como tengo que volver a empezar, me cago en todo No, que se menea No me matan No me matan, tranquilidad, todo el mundo Que no me matan, a ver, esto cuando tenía 4 Pues paz, vale, espérate Que me voy a recuperar, que si no me matan, ¿sabes? Con la tontería Vale Vamos a gastar la última balita Contra ese, vale, mierda Pues me ha servido de poco Vamos a cogerla, vale Vamos, vuelve Vale Tranquilidad Todo el mundo Ok, vale Vamos a por el de abajo Madre mía, es que... Es que es imposible Vamos a recuperarnos Vamos a pensar en la estrategia Vamos primero por el de abajo Luego que se asome ese Y cuando deje de parar ese Vamos para allá Let's go, boys Oh, vale Contra el de abajo Vale, perfecto Vale, ahora el que se asome El que se asome Ala Madre mía Que cracks somos Que cracks Que cracks Espérate que no lo he matado Vale, mierda Vale, cuidado Que me va a matar, eh O sea, con la tontería Aquí Me va a matar, eh, señor ¿Tantelamos? Oh, Dios mío ¿En serio, tío? Vale ¿En serio no lo he matado? What the fuck Vamos, en toda la cara Ok Aquí se puede saltar No lo sé La verdad Vamos Aquí no nos da Ah, que me muero Que me muero Si salto ahí Me cago en No me lo creo 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 No me lo estoy perdiendo Pues tiramos una bombita ahí Al lado de un porcudo Es que es imposible Yo me caigo Yo me caigo en todo Fucking shit, dick Madre mía Es que ¿A quién se le ocurre saltar? Es que Es que TJ ¿En serio no se muere, tío? Tú al suelo Vale, vale, vale Vale Relax De movies Y me diréis ¿Le podrías haber lanzado Una bombita? Pues sí La verdad es que sí O sea Las balas de Elena No hacen efecto, tío Me cago en... O sea Venga Te la comes tú, crack Vale, pues nada Vamos a ver Vamos a hacer la jugada ¿Qué dices? ¡Escóndete! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Fuck! 50 horas en esta puta mierda A ver Concentración Concentración Es lo que necesitamos Para hacer El balo What the fuck Vale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Joder! Me cago en todo Las bombas son lo que joden Las bombas son lo que joden Madre mía Oh fuck, man Oh fuck Había empezado El episodio Super Feliz Y ahora estoy Cagándome en toda La mierda De la gente Vale A ver Cuidado 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 Mejor nos ponemos aquí Y no que no Problemas Que no problema Margar Vale Si comen la bomba Vámonos Vale, bien Cuidadín Cuidadín Cuidadón Que viene el tiburón Tírculo Vale Me he cagado Tío Me he cagado vivo Cuidado Vale No lo tenemos controlado No lo tenemos controlado Chicos No lo tenemos controlado Ni os rayéis Vale R1 Vale, muerto Bien ¿De dónde sale Esa puta bomba? Pero qué cojones ¿De dónde sale Esa bomba? Pero los he cargado Todos Ah, no Vaya Pues mira Te la vas a comer Para tu casa Primo Pataplas Venga Vale, bien Hay que pensar Hay que pensar Muy rápido Vale Vale Círculo Vale, bien Bien, bien Bien, bien Vale, vale Estamos aquí Vale, vale Estamos en juego What the fuck Ese es el tío Vale Dios mío Lo muere Tengo una puta Hijo de puta Pa' tu puta casa Boom Venga Crack ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me lo estás contando? Vale Muerto Bien, bien Bien, bien Vale Vale, vale Relax Relax Creo que esto es un punto de control más No, yo flipo ¿Sabes? Tener que volver a hacer todo Círculo Bien Perfecto Perfecto Vamos pa' allá Vamos pa' allá Escopeta de mano Venga ¿Por qué no? La bombita La bombita Vale, bien ¿Por dónde hay que ir? Ahora No tengo idea No tengo idea Más bien No quiero La escopeta de mano Vale Creo que no me ha visto ¿Vale? Pa'o Venga Vale, vale Triángulo Vale, vale Dios chaval Aquí hay más gente Que en el culo de la gente En fin Vamos a ver Uno de Belén Hay mucha gente ¿Dónde vas con la bombita? ¿What the fuck? Vale Vale Y vale, vale, vale No, triángulo Vale Triángulo para meterse aquí Coño ¿Qué me está disparando? ¿Ese tío solo? La llevamos por culo Despejado Despejado ¡Vamos! LOL What the fuck Ha costado Ha costado mucho La verdad No os voy a engañar Sube Vale, pues tengo todo Toda la munición Vamos a tener que empujar los dos Para abrirla ¿El qué? ¿El qué? Vale Esa puerta Ya lo he visto Estaba poniendo los cascos Por eso estaba parado Vamos No, no los tenía puestos Tengo Digo yo que habrá que mantener A... Culsar Culsar Bien, curioso Vale Vale Pues nada O sea que un buen día ¿Sabes? O sea Habrá que hacer algo O a lo mejor es que no he pulsado Lo suficiente Vamos a ver Hay que romperlo No Escopeta de mano Mira Pues vamos a darle No estoy lloriendo, eh Pues no habré pulsado lo suficiente Casi te he pisado toda la cabeza Por los pelos, literalmente Literalmente Vamos Eh... Que viga Que viga Que viga Ah, vale Que viga ¿Dónde? ¿Dónde hay una cuerda? Ahí, ahí Vale Hay una cuerda ahí Vamos a bajar Pues Aquí debe de hacer Un frío Que flipas Máquina Vale Vamos para abajo Bueno, sube Madre mía No será este el parkour extremo Que hace Nathan Drake Madre mía Pues casi se cae Vaya Vaya Parkour, parkour Pero casi se cae Hijo de culo Círculo Mierda Relaja que ya me he llegado Relaja que ya me he llegado Vale Aquí está la cuerda La cuerdina Toma Dios Ya que está en plan Toma, coño La comida Parece un padre A un hijo, ¿sabes? Lo tengo Vale Hay que cruzar por aquí Seguramente Sígueme Hola Hay que subir por allá Creo Vale, sí Pero están bien camuflados Los escenarios Por así No lo sé En fin Vale, sube Triángulo Triángulo ¿Dónde? Triángulo ¿Lo ves? Fácil Sí, sí Fácil Vale Digo yo que habrá que empujar el Buda ¿No? Vale O Buda o lo que sea esto Bueno Este no es un Buda Pensé que era un Buda Ayúdame A empujar No me digas Pues habrá que hacer como parkour Encima del Buda La estatua Vamos a llamar la estatua Porque no es un puta Buda Bu Buala ¿Sabes? Como si fuera Buo Bua Vale Buda ¿Dónde estás? ¿Por aquí? Vale, sí Dios, chaval ¿Cuántos metros deben haber aquí? ¿70? No tanto, ¿no? Seguramente más Básicamente Sube Y voy a subir Vale Mira Ahí está Ahí está Pues parece que sí Vale Vale Sube Vámonos Esta noche es fiesta Esta noche es fiesta Vale Sube Perfecto Perfecto Cuidado 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 Very Be careful En fin Está cerrada Pues vaya Cerrada No podemos pasar por aquí Vale Intentaré encontrar otro camino Y abrirla Pues nada Pues habrá que Separarnos No hace falta llamar la atención innecesariamente Ya ves que empiezo a matar a toda la gente He entendido He entendido Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Vale Pues por aquí no se puede Sube 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 No Sube Vale Vale Ya sé por dónde es Basically Vale Vale Nazandreiquito Al menos digo yo Que será por aquí Después por las piedras esas No digo yo Me suena Me suena saber What the fuck Nueva palabra Bueno Nueva frase inventada Nuevo dicho Aunque eso no es un dicho Pero bueno Da igual Dejadme en paz Salta Uy Que se cae Pero como tiene una flora en el culo Nunca se cae Claro que sí Vamos por aquí No Corre Salta Típico Que te encuentras cuervos por aquí Espero que no me vean aquí ¿No? No me van a ver Ni el pelo derecho De la cabeza izquierda Vaya Vaya Me acabo de encontrar a alguien Me han dicho Pues me han pillado Me han pillado Me han dicho Menos mal que tenía que ser sutil ¿No? ¿Qué coño? What the fuck What the fuck Vaya book Vaya book Vaya book ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿No lo mato? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos ¿Dónde? A ver Tendré que salir para afuera, digo yo, ¿no? O sea, bueno, salir para adentro es un poco difícil, pero bueno Sube No se puede subir Vale, sube, vale Métete dentro, no te la juegues Nathrake Aquí me dan Aquí me dan ¿Qué hago? Pero súbete Vale, uff Dios, no se subía, tío Vamos ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Alguno debe de quedar? Ahí está Pues vale, pues quedan como cinco Vale, vale Me han dicho No, tío Me la he gastado No quería Vamos Vamos Estoy ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vamos No, espérate Voy a pillar esto Vale Corre, 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 corre Vale Relax 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 The boobies Granada Tras cadabras Y estalló todo Vale, creo que ya está, ¿no? Creo que ya está ¿Me han dicho? Pues no Creo que hay alguien ahí ¡Uy, tío, tío, qué susto! Me cago el susto, padre No me jodas ¡Oh, Dios mío! ¡Qué daño! Todo por el arte de la vida Se abre la puerta ¡Oh, Dios mío! Nos lo hemos cargado ¡Oh, Dios mío! Vale, perfecto ¡Mátalo! ¡No, pero resguárdate! ¡Resguárdate, mierda! No se resguarda No tengo ganas, tío No tengo ganas ¡Philas! ¡Vanís! ¡ auré! ¡Ah! 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 Vale, relax ¿Cómo ha sobrevivido a eso? What the fuck ¿En serio? ¿En serio? ¿Me lo estás contando? Música súper épica, ¿eh? Parece la música de Spider-Man Cuidado Pero ¿Quieres recuerdarte? Vale Ahora, ha tomado por culo La bomba Se lo ha lanzado Vale, perfecto Oh, Dios mío Vamos, Elena Yo te empujo Yo estoy en una situación así Yo voy corriendo hacia... Madre mía, no sé Pues vamos Vale, sube Si están ahí abajo Pues ellos están ahí arriba, ¿no? Vamos Vamos Vale, bien Les voy a hacer la envolvente, ¿sabes? Hay tres francotiradores No uno ni dos Tres Vamos Voy a subir para arriba Obviamente No me juegas Tenemos que cruzar el puente No podemos salir ahí fuera Los francotiradores Nos harán pedazos ¿Qué? Creo que ahí arriba Hay un fusil Pues sí Uno fuera Lol Se me ha encargado Vaya Dios, 36 minutos Nosotros llevamos, chaval Clíbalo ¿Dónde estaba? No lo veo Están cruzando el puente Sele Mierda. ¿Vale? No sé si hay más o no, pero bueno, yo me la voy a jugar. Me voy a poner aquí. Creo que hay más, ¿no? Me han dicho. Me han dicho, me han dicho, me han dicho. Seguramente haya más, porque no se ha acabado la música. Básicamente. Vale, vamos a bajar. M4. Pero pues es M4, no es M40. Te ajuste. Pero 40 minutos casi llevamos. What the fuck? No, 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 no. Espérate, ¿qué polla mierda es esto? ¿Qué co... ¿Qué ha pasado aquí? Espérate, 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 espérate. Déjame visualizar la cosa esta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, la verdad. La cruda realidad. No sé qué ha pasado. Vale, vamos a... Por los francotiradores. Básicamente. Headshot. Headshot. Vale, creo que me la he jugado demasiado ahí Vamos a pilar el M4 ya que están cerca Sí, pero como me maten otra vez Así sin más Pues me quedaré con cara de bombado Como antes Aunque no lo habéis visto, por lo menos Vale, ahora es el que me deja, ¿no? Vale, pues sí Vale Se va a romper el puente O sea, es que se veía Se veía, se veía Se veía Pero se veía de lejos, ¿eh? O sea Muchísimo se veía Es que se tira una flor en el culo justo La que no se cae Es la que está El Drake Es como Oh my God Es vulvasul, tío Es vulvasul, o sea No creo que haya Más gente con más O sea Nadie con más suerte que él Sube, sube Vale Muévete Madre mía De cuesta Sube, sube, sube Sube Sube, súbeme No vuelvo a cruzar un puente contigo Ya han caído dos Es muy buena esa Drake Venga, va Vamos a subir esto Pum Típico Y que no se puede cerrarlo Ya verás O sea, abrir ¿Cómo suben las escaleras? Parece ¿Cómo se llama? El Paquito ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Chiquito de la casada, coño No sería Paquito WTF En guardia Atención Atención Dime Chaffer 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 está escondido Vale, pues nada El episodio más largo De la serie hasta ahora Junto al episodio más corto De la serie Que fue el anterior Hay más tiroteos Que tiroteos ¿Sabes? La arena La arena Te pones ahí De atrás de mí Levantada ¿Sabes? Y con cara de ¿Quién quiere recibir? Vale Madre mía Madre mía La música cada vez más épica Cuando los momentos De la cena Nos juntan en vivo ¿Sabes? Cuidado 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 ¿Dónde está? Es subnormal Es subnormal Es subnormal Pobre Me ha matado Es subnormal Lo habéis visto Se ha matado a sí mismo Casi O sea No se ha matado Pero se ha pegado a sí mismo Una hostia Coño No sé cómo Sí, sí Sé que nos ves ¿Que no puede disparar? ¿Por qué me pongo aquí? Pero, pero, pero Campeón No podían ser pocos No Tendría que ser Un fucking ejército De mil personas Vale, cuidado ¿Qué coño estoy haciendo? Se han disparado Si, tuve está muerto Porque le van a dar Un bombazo ahí ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Pues No sé A gusto aquí En mi casa Juego ando a la Uncharted Vale Vale Hemos matado al francotirador Lo bueno de este juego Es que cuando matas a alguien Obviamente Te da su arma ¿Sabes? Y es en plan Vamos Ahora tengo un fucking Bazooka ¿Sabes? ¡No! Cúbrete capullo Ah, vale Que está arriba Está bien eso Arena sirve solamente Para distraerlo ¿Sabes? Uff ¿Qué hay más por ahí debajo? Era uno ahí arriba ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí arriba ¿Me decís? Sí ¿Seguro? ¿Estáis seguros? Vale, pues vamos A ver ¿Te puedes cubrir? Gracias Y bueno Que hay alguien más ¿Alguien más que quiera recibir? Pues sí tú ¿Dónde estoy? ¿Y dónde estás tú? A ver ¿Tú sabes dónde estoy yo? Me tienes que decir ¿Dónde está tú? En fin Tirando ya en el minuto 47 ¿Dónde está? Vale ¿Toda la cabaza? Vale, cuidado Oh Dios mío Lo saco Lo saco Lo saco poco Lo saco poco Lo saco poco Lo saco poco Madre mía No se muere Vale, he muerto No creo que el episodio llegue A una hora Pero seguramente llegue O sea Llega a 48 minutos Y va Hacia la hora ¿Sabes? Obviamente Porque todo Todo va a hacer ahora En fin Vamos What the fuck A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a buscar un M4 Porque Es mi arma favorita De este juego De la Uncharted 2 Quiero decir El 1 era la K47 Obviamente Porque era la mejor En teoría Creo No sé No me acuerdo Vale M4 Vale, perfecto Tenemos 64 horas de M4 Vale A ver Mamade Tú, dime ¿Por dónde hay que ir? Espérate que hay una Hammer aquí Una Hammer también me gusta No me voy a hacer un feo Tengo Muy bien, lo tengo Vale Vamos Bien, bien, bien Vale Pues el capítulo más largo De toda la historia De Uncharted Que hemos jugado en mi canal Vamos Vale, salta Pues vaya Retírate Hay palitos aquí Que no he llegado saltando Y por eso No se ha lanzado eso Ya vamos ¿Estás ahí? Sí, precioso Muy bien Ahí está Bien, pues vamos Por aquí Y sube Vale, bien Ok Perfecto Vamos a correr Y saltar Como si fuéramos gacelas What the fuck Oh shit No me jodas Que están esos monstruos ahí ¿Habéis visto eso de arriba? No me jodas Otro tiroteo, no Madre mía Pues habrá que hacer un corte Blob Atención Nos vemos Nos vemos No me jodas Atención Nos vemos Oh dios mío Oh dios mío No puedo, pero estoy escondido Ah, no Venga, otro, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Tú No, la Hammer, la Hammer Hammer, 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 Hammer Vale Vale, en toda la cabeza Perfecto, vale Vale M4, antes había un M4 ahí también Había un, vale Vamos a por la M4 ¿Por qué no, sabes? ¿Por qué no? La escopeta de mano me da más confianza, ¿sabes? Vamos Por aquí no hay nada O sí, no sé Pero bueno, me da igual Vale, bien No hay nada tampoco por aquí Pues ahora hay que seguir por aquí Vamos, chicos Seguidme Vamos, sígueme Oh, vale Lo que he dicho, lo que he dicho ¿What? Por aquí no es Por aquí tampoco Y se viene tiroteo De canteo O sea, seguro Vale, abrimos Ahí arriba Aquí deben de tener a Sacer Mierda Agáchate ¿Otro tiroteo? ¿En serio? Y bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Gracias por el vídeo Comentarios, comentarios Suscribidos Aunque nada Solo está de darle like Si te ha gustado Que sé que te ha gustado Así que dale like Y lo harás Sería suficientemente bastante Pues 53 minutos Llevamos The fucking Pidio What the fuck El vídeo más largo de mi canal Y de creo Puede ser Es posible Creo que sí Y el vídeo más largo De Ancharted Obviamente Madre mía La bestia La bestia Se ha despertado Bueno, chicos Pues nada Gracias por el vídeo Y hasta el siguiente vídeo Adiós